En sesión de consejo extraordinaria desarrollada en la industria municipalidad de Punta Arenas al mediodía de este martes, donde se aprobaron las licitaciones para llevar a cabo el Festival Folclórico de la Patagonia. El alcalde de Punta Arenas, Vladimir Mimisa, señaló que afortunadamente se ha terminado y hemos entrado directamente en tierra derecha. Esperamos tener el mejor de todos los festivales. Hay una altísima inversión, cada vez se hace más difícil, se nos pone cuesta arriba en materia económica financiera. Afortunadamente hemos recibido el aporte y el apoyo del gobierno regional, la voluntad expresada en este consejo municipal y evidentemente en la empresa privada. Tenemos que agradecer muy sinceramente toda la colaboración que de diversos sectores se nos ha dispensado porque evidentemente de que solos no podríamos hoy hacer las invernadas en la Patagonia. Aquí hay muchísimo esfuerzo y yo quiero agradecer a la empresa privada y al gobierno regional también de la voluntad expresada por este consejo. En la sesión de consejos se aprobó todo lo que es el área de producción, con un monto que asciende a poco más de 23 millones de pesos. Y en otro punto, lo que es la traída de algunos de los artistas que faltaban, como lo eran Inti Gemani, Eva y John, además de los grupos argentinos, que su representante único es Pedro Sánchez Barría. El concejal, José Aguilante, señaló que obviamente ya se había dado el proceso de evaluación de un oferente que corresponde a la empresa Cermac junto a Víctor Mancilla, donde nos alegramos que se lo haya adjudicado una empresa magallánica. Y lo que ocurrió hoy día era que para formalizar esta adjudicación teníamos que contar con la aprobación o desaprobación, en este caso con la opinión del consejo. Favorablemente en la primera se votó por unanimidad, lo que tiene que ver con la productora Cermac, y en la segunda se votó con cinco votos a favor y dos en contra, lo que en definitiva también permite que podamos adjudicar la producción que hace Pedro Sánchez de los artistas que vienen de Argentina. El encargado de traer a Iapu, Congreso, Daniel Muñoz, Álvaro Salas y todos los artistas que vienen de nuestro país es Cristian Cornejo. Aguilante además señala que entre los días 2 o 3 de agosto ya se comenzarán a ocupar el gimnasio fiscal, para posteriormente dar vida a este importante festival. Estamos muy bien en los tiempos, hay que respetar un mecanismo interno que existe dentro de la municipalidad y hay que respetar eso, finalizó enfatizando el concejal.